de otros medios de comunicación. En fin, yo creo que la acción del Gobierno ha llegado tarde. Creo que no estamos muy errados si decimos que el tema de la manifestación del 8 de marzo influyó mucho en la toma de decisiones. Cuando salió el Gobierno a anunciar unas medidas justo a la vez que la Presidenta Ayuso, la Presidenta de la Comunidad de Madrid, y también decía una serie de medidas parecidas, eso dio una sensación de descontrol, de descoordinación, y eso también creo que es una cosa de la que se está pasando. Es muy difícil para nosotros, los que representamos a un partido político como Unión Progreso y Democracia, o supongo que para todos, el mantener una actitud positiva y una actitud de ayuda al Gobierno con la crítica lógica y deseable que tiene que haber de cada una de las situaciones. Por una parte, yo creo que lo que ha pasado con Andalucía, las quejas que está expresando la Comunidad de Madrid, que además las está expresando, desde mi punto de vista, con bastante mesura, con un cierto cariño, lo podríamos decir así, porque no es una crítica directa contra el Gobierno, esas voces deberían ser escuchadas con rapidez. Y creo que al Gobierno, ahora a este estado de alarma, es posible que le haya venido un poco grande, en el sentido de que debido a esas prisas que dije al principio, no ha tenido o no ha previsto todos y cada uno de los flecos que puede haber o que pueden derivarse de ese estado de alarma. Es decir, hemos visto un decreto, al que después le sale otro decreto y se corrige y se vuelve a corregir. ¿Por qué? Pues porque efectivamente no todo está pensado. ¿Que hay que apoyar al Gobierno? Por supuesto, que hay que estar a... ¿Tendrá quejar el Gobierno? Bueno, 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 bueno